Hola y ¿cómo andas? Espero que muy bien. Y bueno, en esta ocasión quiero comentar el tema de los descuentos o las rebajas que siguen muy presentes en el mercado. Por ejemplo, aquí tú puedes ver en este video, perdón, en esta nota que estoy aquí, que tengo en mi página de inicio, sobre informando que ya han rebajado el precio de sus bicicletas de diferentes modelos en Reino Unido. Primero, ¿de cuál es el descuento que ha aplicado Giant en Reino Unido? Pues de 20%, ¿no? Ok, y bueno, ¿a qué se debe esto? Pues como lo hemos comentado en otros videos, seguramente tú ya te has dado cuenta, pues las ventas siguen todavía poco flojas para las bicicletas. Insisto, el último reporte de Giant en el primer trimestre en cuanto a caídas, en cuanto a ventas y su caída es de 20% y por lo tanto pues está ofreciendo descuentos en este caso de 20%, ¿no? Aquí podrás ver esas caídas en ventas. Yo me puse a buscar precios de bicicletas a propósito de esta nota que me llegó ahí a manera de alerta y me puse a buscar aquí bicicletas Gravel en México, que es donde estoy ahorita visitando mi ciudad de origen, acá en el norte del país. Y di con esta página, esta página es ciclopolis.omx, voy a poner las ligas como siempre, y esta bicicleta Mérida de Gravel Silas modelo 400, modelo 20, bueno, año 2023, pues tiene una muy buena oferta, el precio original es de 40 mil pesos, algo así como 2 mil dólares, está a 28 mil pesos, a 1.400 dólares, y pues te ahorras un buen dinero. Este descuento está en un 20, 25%. Hay dos malas noticias, la mala, una es, la primera es que solo hay talla S, y la segunda es que solamente hay una en bodega. Entonces, esta bicicleta, bueno, tiene un Shimano GRX 400 de 10 velocidades, y lo interesante aquí es que tiene frenos hidráulicos, ¿ok? Por este precio, 28 mil, pues normalmente te consigues nada más una bicicleta con un Shimano Zora, un Shimano Clarisse, con frenos mecánicos, y esta tiene frenos hidráulicos, cuadro de aluminio, horquilla de carbono, entonces es muy interesante. Ahora, que si ya se agotó esta bicicleta en esta página, te vas a Tribu México, tribu.mx, voy a dejar los links, como dije, en la descripción. También ahí esta oferta, esta bicicleta está en oferta, casualmente están los mismos precios, en descuentos, en precio normal y precio de descuento, entonces no sé si hay alguna relación con ambas páginas de comercio electrónico, pero bueno, ya será cuestión de que tú le investigues. Ahora, insisto, esta bicicleta Mérida Sales, que está en oferta, es modelo 2023, porque la Mérida Sales 2024, pues ya se lanzó hace unos meses atrás, y si te fijas, está totalmente rediseñada, esta bicicleta la vi la semana pasada en tienda, es muy bonita, es muy robusta, se antoja rápida, tanto en su modelo de aluminio, como aquí la puedes ver con su modelo de carbono, entonces, pero bueno, esta toda no ha llegado a México, si vives en España, seguramente ya la tienes por allá. Y bueno, ya para terminar, insisto, los descuentos están presentes, estoy aquí en la página de Trek para México, y si te fijas aquí, pues en la primera imagen que te vas a encontrar, pues es de las ofertas, si viste la página de Trek España o Chile o Colombia, donde estés, va a ser prácticamente lo mismo, insisto, necesitan darle salida a sus inventarios, debido a las caídas en ventas que han tenido. Mira, por ejemplo, aquí los descuentos en rutas, está muy interesante, está en Monda ALR4, de 31 mil pesos a 1.500 dólares, perdón, de 41 mil pesos, precio normal, que son 2 mil dólares aproximadamente, a 31 mil pesos, que son como 1.500 dólares, pero es un descuento de un 20%, 25%, que es muy atractivo, descuentos en bicicletas de montaña, en eléctricas, y bueno, en bicicletas de ciudad, y si le sigues buscando, pues también va a haber en bicicletas gravel, ¿no? Entonces, bueno, simplemente este video era para recordarte que las ofertas están ahí, es cuestión de buscarle, te metas a Google, le teclees ahí, la bicicleta que tú quieras, en las tiendas departamental, Coppel, si estás en España, en Carrefour, no sé, donde quieras, en Sudamérica, insisto, es cuestión de buscarle y seguramente encontrarás ofertas muy atractivas. Bueno, de mi parte es todo, cuídate y estamos en contacto. Hasta luego, bye.